Un hombre denunció la desaparición del cuerpo de su esposa de la morgue de Arequipa. El caso fue alertado por José Luis Huanca García, esposo de la víctima, quien, al retirar el cadáver, se dio con la sorpresa de que se trataba del cuerpo sin vida de un varón. Ante la denuncia, Medicina Legal informó que el cuerpo de la mujer identificada como Gladys Apasa Jihuayanca fue retirado el 25 de marzo por otra familia procedente del distrito de La Joya y que todo se debe a una confusión. El cadáver de Gladys Apasa y su hija ingresaron a la morgue el pasado 15 de marzo tras sufrir un accidente en el sector de Majes, ubicado en la provincia de Cayoma. En tanto, Luis Huanca pide a las autoridades encontrar el cuerpo de su esposa y que se asuma la responsabilidad de este hecho. Dos torres de alta atención fueron derrumbadas con dinamita...